El nuevo ministro de Hacienda de Brasil, Enrique Meireles, indicó que la prioridad será recuperar la confianza, y para ello el gobierno promoverá medidas para revertir el aumento de la deuda pública, entre ellas las impopulares reformas laborales y del sistema de pensiones. En su primera rueda de prensa, tras asumir el cargo, Meireles explicó que hay factores objetivos que explican la crisis económica actual, como la inseguridad sobre la sustentabilidad de la deuda pública. Aseguró que la sociedad brasileña está madura para medidas de ajuste, en referencia a que las reformas del nuevo Ejecutivo podrían causar rechazo en la población y eventualmente protestas sociales. El próximo lunes anunciará al nuevo presidente para el Banco Central y no cerró la puerta a una capitalización con fondos públicos de empresas estatales que, como Petrobras, presenta niveles de deuda que algunos analistas apuntan como insostenibles. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.